Gracias por venir, y efectivamente hace como seis meses recibí un mail de Alejandro. Yo había visto Más Pequeños que Irún de Jaime hace como dos años en los proyectos, me parece. Y me acuerdo que mientras estaba viendo esa obra, todo el mundo pensaba, ¿quién escribió esto? ¿Quiénes son los espectadores increíbles? ¿Por qué no los conocía? ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no estoy yo allá arriba? ¿Quién tiene los derechos para hacer una película de esto? Porque verdaderamente me pareció uno de los espectáculos más frescos que yo había visto en mi vida, y particularmente ese año en el Teatro de México. Después me enteré que Diego estaba colaborando con él, que Chema había colaborado con él, y después vi El amor de las luciérnagas, que también me pareció una obra fascinante de Alejandro, y yo tenía muchísimas ganas de colaborar con él. Jamás pensé que él me fuera a escribir, después de que vio El Curioso Incidente, me buscó, como dijo Claudio, me mandó un mail, traté de cuadrar lo antes posible la junta, nos sentamos para echar un café y me contó lo que quería hacer, me contó que quería hacer una obra de teatro conmigo, un monólogo, o bueno, en este caso ya derivó a otra cosa, es como un monólogo asistido por Pablo, que además de ser un extraordinario músico, es también un gran actor. Y empezamos a trabajar de una manera muy novedosa para mí, porque yo generalmente trabajo con textos terminados, así sea un guión de una película o un texto de un obra de teatro, generalmente tengo el texto desde el primer día y empiezo, ahí empieza de alguna manera mi proceso creativo. Y en este caso Alejandro quería hacer algo completamente diferente, quería que nos tomáramos unas cervezas durante una semana sin parar, y platicáramos de qué queríamos hablar, qué temas nos interesaba tocar, qué traíamos adentro, y eso fue lo que hicimos, nos juntamos en mi casa un par de veces a platicar básicamente de qué temas nos interesaban. Y Alejandro trajo a la mesa el tema de la muerte, que es un tema que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, que me genera como una fascinación y un miedo muy particular. Por otro lado, afortunadamente, nunca la he experimentado de cerca, ningún ser querido muy cercano se ha ido, entonces es un tema que a la vez me parece muy extraño y por otro lado me fascina. Entonces me pareció que era una gran idea, empezamos a contarnos anécdotas, y ha sido un proceso increíble el ver cómo Alejandro va transformando mis historias, mis anécdotas, sus historias, las historias de Pablo, las historias de Claudio, la gente de todo el tipo creativo, y las va ficcionando, las va volviendo esta historia increíble, entrañable, divertida, y pues nada, también ha sido un proceso muy angustiante, porque el texto terminado estuvo hace una semana, porque Alejandro va trabajando sobre la marcha y sobre los ensayos va poniendo, entonces ha sido una manera completamente distinta de trabajar, y por otro lado yo me siento muy agradecido de estar cerca del proceso de un dramaturgo como Alejandro, de ir viendo cómo va escribiendo esta obra de teatro, cómo empieza con la última escena y luego escribe la primera, y luego escribe la del medio, y luego va trayendo escenas sueltas, que van encajando perfectamente en este rompecabezas que es Hotel Good Lock. Estamos muy emocionados de estar aquí con nosotros, y esperemos que la disfruten pronto. Y bueno, quisiera que Pablo hablara, Pablo está haciendo la música en vivo y que les cuente un poco más. Buenos días. Pues, en efecto, me invitaron a sumar un proyecto, y yo había trabajado con Claudio en Salomé, y desde Salomé nos quedamos con las ganas de que la música fuera en vivo, y no siempre se puede. Yo casi siempre en todos los proyectos de trabajo trato de defender que la música sea en vivo, y es difícil, por cuestiones de producción y presupuesto, pero por suerte aquí lo logramos. Logramos incluir la música como un elemento escénico, que a mí me parece muy interesante. Y pues nada, ha sido un agasajo trabajar con ricaño. Esta cuestión la finosa de que el texto no esté, es siempre estresante, pero mismo en tiempo muy rico, sentir que entre todos estamos creando un espectáculo, que esperamos que les guste. Esperamos que les guste. Es muy rico, y creo que le beneficia mucho a la obra ver cómo la actuación del protagonista influye la música, y cómo la música puede influir al protagonista. Llega un momento en el que la composición, ya no sé bien si es para el público que viene a ver la obra, o para el actor. Y esa delgada línea es muy interesante, y creo que algo de eso se transmitirá cuando la vengan a ver. ¿Qué más? Nada más, muchas gracias. Perdón, y me gustaría más que Alejandro explicara un poco de qué va, pero como pueden ver, pues no está. Entonces, él lo explica mucho más bonito que yo, pero bueno, finalmente la obra habla de muchas cosas, habla de universos paralelos, habla de la simultaneidad dimensional, habla del miedo a la muerte, creo que esta obra trata de cómo, eso como bien lo dice Alejandro, cómo nos podemos reconciliar con la vida a través de reconciliarnos con la muerte. Es la historia de Bobby, que es un personaje que es un tipo raro, que tiene una estación de radio en el sótano de su papá, tiene únicamente cuatro radioescuchas, y utiliza esta cabina como una forma de expresión, para hablar de sus obsesiones, para hablar de sus miedos. Él está obsesionado con datos curiosos, está obsesionado con muertes absurdas y ridículas, todo el tipo está buscando esta información y la comparte a través de este programa, porque tiene mucho miedo de la muerte y de la pérdida. Entonces, es un viaje en el que este personaje se va reconciliando con eso, va entendiendo que tarde o temprano, pues todos vamos a morir, y que al saber que esta vida es solamente un momento, un pequeño momento, pues lo mejor que se puede hacer es tratar de estar de una mejor manera. Y en ese sentido, creo que eso es de lo que habla la obra. Y lo que decía Claudio de la gira también, es muy importante, a mí me tocó estar en muchos horas de teatro, en las que siempre anunciamos que son 10 semanas y terminan siendo 25. He estado en el teatro, sí son 10 semanas, nada más, por compromisos laborales de todos, y hacemos una gira muy interesante al mismo tiempo, vamos a estar con el equipo Claudio de la República y en algunas ciudades de Estados Unidos, así que, pues ojalá la gente no lo dejé para el dinero. Exactamente. Nada más nos cuenta. Pues bueno, creo que siguiendo un poco con la idea de estas colaboraciones que he hecho Recaño, llega a ser, esta es la tercera obra, a partir de que querías trabajar con Diego, luego con Chema, y ahora con Luis, en donde ha ido tocando temas distintos, sobre todo temas que no había tocado Recaño en las obras anteriores de tal manera tan directa, con lo de Diego, habla un poco del recuerdo del amor, pero de un amor que igual es del pasado, que nosotros o los de Recaño, lo ves en algunas, como lo hicieron en las primas, pero no acabo de decir, con Chema, habla del ser humano y cómo no se acepta a uno mismo, cómo uno se siente ajeno a su persona, y aquí con Luis, como dice Luis, se adentran más al tema de la muerte, cómo tratar de aceptar, pues esta cosa que a todos nos afecta, cuando se muere un pariente, cuando se muere nuestro perro, cuando se muere nuestro amigo, a distintos niveles, y va mucho, o sea, un hotel que va mucho a ayudar a la gente, a sanar sus dolores o sus miedos a la muerte, entonces, ya ahorita Recaño, si es que no deja el tráfico de esta ciudad, vendrá a platicarnos más a fondo, pero es una oportunidad muy interesante de venir, y a través de un gran actor, un gran músico, y un gran director, pues aprender, uno, la dramaturgia tan maravillosa que hace Recaño, dos, a sanar las muertes, y tres, a venir y pasar un buen rato, porque obviamente es una comedia, así como siempre, la ciudad de Recaño. Creo que vale la pena mencionar un poquito, que en el proceso creativo, ha sido un recorrido muy chistoso, como sabíamos que íbamos a estar aquí, y este es un teatro tan equipado, tan increíble, con tantas posibilidades, al principio queríamos usarlas todas, queríamos, tanto en términos de la escenografía, como de la música, como de todo, queríamos explotar todo, y hacer un show, como así que rebasar a cualquier escenografía, que creo que lo sigue siendo, pero en términos de los recursos, tanto musicales como escénicos, nos dimos, cada vez fuimos recortando cosas, porque nos dimos cuenta que el texto no lo necesitaba, que sobraba, que el texto es tan bien escrito, y la puesta en escena tan honesta, que todos estos antilugios teatrales que queríamos usar al principio, sobraba. Entonces, al final, sin que obviamente el espectáculo pierda teatralidad, ni espectacularidad, terminó siendo un show muy honesto, muy del corazón, con el actor y el texto, como realmente los elementos principales, y no todo lo que está alrededor. ¿Alguna pregunta? Sí. Hablamos de que no has vivido la muerte cercana, sin embargo, tú te estuviste ayudando a escribir esta historia, con tus ideas, ¿qué tanto miedo le tienes tú a la muerte, o por qué enfocarse en ese tema en particular? ¿Y qué tanto retrata esta persona que está en el sótano buscando estas ideas a lo que eres tú realmente? Creo que, sin duda, este personaje tiene mucho de mí evidentemente por las historias que están ahí, sin embargo, afortunadamente, para nosotros los actores, cada personaje es una máscara, entonces uno nunca se siente del todo desnudo en el escenario, porque siempre hay un personaje que está representando, sin duda, sin embargo, en este texto, pues sí, hay muchas partes de mí, de mis miedos, con respecto a este tema, es un tema que me gusta mucho, creo que cada vez le tengo menos miedo, es un tema en el que he investigado mucho, en terapia, en libros, el último libro que leí es uno de Ernest Becker, que se llama La Negación de la Muerte, que justamente parte de explicarnos, que es justamente que todos nos vamos a morir, y que la sociedad en la que vivimos se encarga de decirnos que tenemos que convertirnos en el mejor actor, o en el mejor productor, o en un hombre del provecho, o en un héroe, o en alguien que cambia vidas, y este libro te dice que no es así, que eso es una idea de la sociedad, y que si uno parte de la idea de que todos vamos a morir probablemente en 5, 10 o 15 años, probablemente disfrutaríamos mucho más la vida, y trataríamos de atesorar mucho más las miradas, los momentos con los seres queridos, en estar aquí con ustedes, en disfrutar de tu trabajo, y en dejar de preocuparnos de pronto por tantas cosas sin importancia. Creo que una vez entendiendo eso, se ha vuelto mucho más, o bueno, al menos para mí, se ha vuelto más fácil entrarle a este tema. ¿Cuándo empiezan estas 10 semanas y la temporada de gira? Bueno, empezamos el 6 de noviembre, y nos vamos todo noviembre haciendo funciones viernes o domingo aquí en el Distrito Federal, martes, miércoles y jueves en provincia, y acabamos la primera semana de enero, entonces tendremos funciones navideñas, esperamos que reventar en este periodo de otro, y por eso son únicamente 10 funciones, porque luego Luis sobre todo y Ricardo tienen unos compromisos muy atorados por ahí, entonces, cortate por acá. Gracias. Gracias. Gracias.